Yo no estoy en una relación, no quiero una relación, y no quiero una relación en años, ¿ok? Chúpame los huevos, chúpame bien los huevos, ¿qué cojones te voy a explicar yo a ti? Chúpame bien la ve... ¿Qué tal gente? Como siempre espero que estén muy bien, pero estoy seguro que no estarán tan bien como Gemita, porque esta chica ha aprendido muy bien de Grefg, ya que a la final de toda esta historia parece ser que Gemita ha ganado. Y todos quedamos como auténticos payasos. Pero antes de ir con todo este temita de Auronplay, vamos a hablar de otro tema bastante interesante, y es el de Juan Guarnizo con respecto a sus shippeos, y es que el streamer colombiano ha roto el silencio, y uno de estos rumores o shippeos se generó cuando Milika subió unas fotos en las que parecía estar en la famosa cama de Juan Guarnizo. Y al parecer todos estos comentarios y publicaciones no han sido del gusto de Juan, quien tuvo que hablar al respecto de esto y aclarar su situación actual. Creo que es necesario ser honesto y saber que últimamente las cosas están un poquito intensas. Lo voy a decir claro, conciso y directo. Yo no estoy en una relación, no quiero una relación, y no quiero una relación en años, ¿ok? En este momento de mi vida, si tú me preguntas, ¿cuándo me vuelvo a ver yo en una relación? Te diré que será literalmente en años. Quiero vivir mucho tiempo solo, acabo de comprar una casa que es perfecta para mí, y quiero en verdad que siga así durante mucho, 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 mucho tiempo. Soy un hombre al cual le gusta tener amistades mujeres. En muchos lugares se me ha visto con, a lo mejor grupos de 5 a 6 chicas, y son mis amigas. También les digo algo, en estos años en los cuales yo planeo estar solo, me van a ver con mucha gente, me van a ver convivir con un montón de gente, tanto amigos como amigas. Y me gustaría que las cosas no se enloquezcan cada vez que esto pasa. Juan también aclaró que en todo caso, si él llegase a salir con alguien, no lo haría público. Y está excelente que no siga los pasos de su amigo. Pero aparte de todo esto, Juan deja muy en claro que no está en sus planes tener una pareja, y por sí las dudas, afirma su soltería. También les digo una cosa, si yo empezara a salir con alguien, no lo compartiría. No, es que no lo compartiría. No es algo que creo que necesite yo en este momento contar o hacer, y tampoco está en mis planes. Lo vuelvo a comentar. Creo que con esto queda bastante clara la situación, ¿no? Soy un hombre adulto, soy una persona soltera en este momento, y si algún día yo quisiera salir con alguien, lo haré sin ningún problema. No lo estoy haciendo, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer en este momento de mi vida. Me gustaría que en verdad las cosas se calmen un poquito. Hasta aquí tenemos claro que Juan se refiere a todos estos temas en general, incluyendo lo de Milika, aunque no lo nombre. Pero parece que lo que más le disgustó a Juan fue el shipeo que le hicieron con su amiga Natalia, ya que hizo una puntualización muy importante con este tema. Toco también un tema muy, muy exacto, muy preciso, porque es un tema que la verdad me molesta, el tema de Natalia. Los que me conocen, y sé que mi comunidad no haría este tipo de comentarios, saben que yo quiero mucho a Natalia, que es prácticamente en este momento mi amiga más cercana, y es incómodo ver comentarios en los cuales dicen que nos estamos coqueteando, que estamos saliendo, que no sé qué es tú y lo otro. Yo a Natalia en verdad la adoro, es una gran amiga, y no saben lo mucho que ha sido de ayuda en este tiempo. Creo que es importante en estas situaciones tener amigos que te acompañen todo el rato. Aquí en México, por ejemplo, me he sentido súper apapachado, y en Monterrey, si no fuera por Nati y por Comanche, yo creo que la situación hubiera sido un poquito más complicada, para ser honesto. Es incómodo tanto para mí, y estoy seguro que para Natalia, el tema este de que salgan estos comentarios que nada que ver. Y ya que hablamos de Juan Guarnizo, pasemos rapidito con Ari Gameplays, quien estuvo siendo funada y recibiendo muchos comentarios fuertes con respecto a las fotos que subió por Twitter, con su disfraz de Halloween. Creo que ya se imaginan por dónde irán los comentarios. Por este motivo solo les mostraré el que más alcance ha tenido, ya que la mayoría de comentarios o publicaciones de hate tienen el mismo mensaje. Bueno, y aparte de todo esto, parece que Ari Gameplays ha estado dejando unas pequeñas pistas como muestra de disgusto hacia lo que ha hecho Juan Guarnizo. Por ejemplo, Ari Gameplays le dio like a este tuit. Ojalá nunca les toque separarse de una relación de casi 10 años, que 4 días después tu ex le dé la X a otra y que al mes la otra publique fotos en la cama donde tú convivías todos los días con tu pareja por casi 5 años. No es enojo y tampoco es hat, es tener tantita madre. Y aparte de esto, Ari también publicó esta frase que, bueno, tal vez no signifique nada con respecto a Juan, pero vaya coincidencia que la publicación se hace después de todo el glow up y todos los comentarios positivos con respecto a Juan. Y cuando por fin sea mi turno, espero entender por qué la espera era tan necesaria. Mucha buena vibra bonita y que sanes todo lo que no hablas con nadie. Qué bonito tuit, jajaja. Gracias de verdad. Pero como siempre les digo, ¿qué opinan ustedes? Déjamelo en los comentarios. Muy bien, gente. Ahora sí vamos con el temita de Auron y Gemita, ya que como sabrán el día de ayer, ambos fueron vistos en el Cupra Arena juntos y algunas personas no me creían. Sin embargo, el día de hoy Auron en su stream confirmó que efectivamente estuvo en el Cupra con Gemma. Y bueno, Auron argumenta que él no le tiene que dar explicaciones a nadie con respecto a sus acciones. Y sorprendentemente, el stream de AuronPlay estuvo lleno de personas de su comunidad que mostraron su disgusto hacia estas cosas. Pero también hubieron comentarios y donaciones en donde a más de mostrar disgusto trataban de aconsejar a Auron. Y así reaccionó el streamer. Hola AuronPlay, ¿te sigo desde la calculadora de Windows? Te deseo que los aprendizajes de la vida te ayuden a comprender que el amor propio es lo más importante. Ojalá detectes las red flags esta vez. Por cierto, ya aparecieron. Tristel fandom sin Auron. Un saludito, XGeox. Agradezco mucho el consejo, la verdad. Y esperemos que, bueno, que todo vaya bien en la vida para todos, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Hola, señor Auron, ¿cómo estás? Espero. Y bien, yo triste porque se me acaba de caer mi ídolo. Se me acaba de caer un ídolo. .q.nvbs. Feliz y feliz Navidad. ¡Joder! Se me acaba de... Me ha escrito varias personas. Se me acaba de caer un ídolo, ¿eh? Es que eso me parece increíble, ¿eh? Como si hubiera matado a siete personas, ¿eh? Se me acaba de caer un ídolo. Pero, gente, te lo dice de verdad, ¿eh? Hostia, se me acaba de caer un ídolo. Te seguía desde hace diez años. Yo ya no puedo mirarte a los ojos y decir, coño, ¿pero qué ha pasado? ¿Que tengo tres cadáveres en el sótano o qué? Un saludito, crack. Lo superarás, tranquilo. Date tiempo, date tiempo, crack. Lo superarás, no te preocupes. Auron aseguró que no buscaba esconderse de nadie. O sea, por eso mismo fue al Cupra, con Gemita, sin importar todas las cámaras y personas que podrían haber en ese lugar. Mira, 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 mira la gente. Porque la gente asume que vuelves con Gema por un vídeo donde os muestra juntos, sin besaros ni abrazados. ¿Por qué esta tendencia? Pues es que no sé, porque la gente, no sé. Porque yo si me quisiera esconder de algo, no iría al Cupra, ¿no? Claro, a un lugar donde hay 545 cámaras. Es decir, si yo me quiero esconder, no voy al Cupra. Hago otro plan, ¿no? Me escondería, pero es que si voy al Cupra, es porque puedo ir al Cupra. Es que no me tengo que esconder de nada, la verdad. O sea, es que no entiendo. Y lo pone en la foto como si fuera, oh, Dios mío, Dios mío, Auron en el Cupra. Hostia, lo raro es que no haya habido más fotos. 6-740 cámaras. Si uno quiere intimidad, pues no va al Cupra, la verdad. Te vas a un bar o te vas a, yo qué sé, te vas a tu puta casa, ¿sabes? Pero eso, no sé. Es que no me tengo que esconder de nada. Ni tampoco tengo que explicar nada. A no ser que yo sienta que tengo que explicar algo. Como todas las veces que yo he explicado algo aquí. Pero es que no tengo que explicar nada. Y ahora me gustaría preguntarles a quienes decían que mis pruebas eran rebuscadas. ¿Siguen dudando que Auron cargó a Gemita en su auto tras todas estas declaraciones? Pero sobre todo yo espero que esto que dice AuronPlay se haga realidad. Igual mañana me ves con cuatro góticas culonas. Esperemos que eso no te siente tan mal. Es que no sé. Esperemos que eso, ahí me perdones. Porque no creo que vuelvas con la persona que por tus propias palabras te arrancó el corazón y se cagó encima de él. Argumentos para disimular o intentar no quedar como Cook. No te juzgo, yo soy igual. Pero si hay gente que es peor. Y me viene a mí a dar lecciones de... Me has decepcionado. Vete a saber lo que has hecho tú, hijo puta. Te ha tomado por culo. Es que hay gente que vete a saber la de cosas que hacen. Pero pese a todo lo que hemos visto, Auron dice que no sabemos nada. Algo que es cierto. No sabemos en realidad qué puede estar ocurriendo entre Gemita y él. Pero vamos, que hace no mucho le pidió a Gemita que no hablara más de él y que él tampoco la volvería a nombrar. Y ahora resulta que no es lo que parece. Pero bueno, así te queremos y respetamos tu decisión. ¿Pero qué decisión? Es que no sabéis nada. Es que no sabéis nada. Y es lo que me divierte. Si no sabéis nada. Es que no sabéis nada. No voy a decir nada. Tampoco. Pa' darle emoción, coño. Pa' darle emoción. Si a mí los memes me hacen gracia. De verdad. Sobre todo los de mi comunidad. Luego hay otra gente que te viene como, me has decepcionado, te dejo de seguir. Que dices, what the fuck. Pero los de mi comunidad, debo decir, me hacen gracia. Había algunos incluso ofensivos. Pero ayer noche me reí. Lo admito. Y menos mal que Auron se lo ha tomado como un chiste. Es de las pocas funas que dices, no entiendo por qué, me estoy riendo si me están reventando, la verdad. Lo que no sabemos es si la familia se lo toma igual. Lo digo por la publicación que hizo la madre de Auron Play en Twitter. Viene un tsunami. Me voy a dormir a las alturas hasta que baje el agua. Y lo único que me queda claro tras todo esto. Todos a cambiar de psicóloga, tío. De verdad. Nos están estafando a todos. En fin gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan al canal. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Hicimos una pequeña aparición en Marbella Vice. Y esto no hubiese sido posible sin el apoyo que todos ustedes me dan a diario. Espero que tengan un lindo día, una linda noche, dependiendo la hora que vean este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!